Música Para hacerte bailar, para hacerte reír Días y más jugadas Tratando de hacer algo Que te haga feliz Así mismo Quererte, qué manera Yo no oigo la música, no la oigo ¿Qué manera? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay, mira, sé bien Prepárate pa' lo que traigo Que esto no es cosa de juego Yo vengo echando candela Y tú les demes el juego Soy el dueño de la rumba De la huaracha y el sol La timba que está de moda Y el sabroso guaguaco No me vengas con alarde Escucha bien lo que digo Recuerda que lo que haces hoy Tú lo aprendiste conmigo Recuerda que lo que haces hoy Tú lo aprendiste conmigo Para mí es un placer Estar aquí en mi país Y participar Junto con mis colegas Con mis hermanos De siempre, de toda la vida ¿Más bien, ese el toro? ¿Cómo lo vieron aquí? ¿Cómo me volvieron a soltar solo? No No me vengas con alarde Escucha bien lo que digo Que todo lo que tú haces ¡Canada! No me vengas con alarde A ti un vaso yo Escucha bien lo que digo Eso para ti es bobería Porque usted es un tigre de la Malasia Que se agarra de cualquier magia Así que a eso es bobería Vaya Vaya Me vengas con alarde Con la cubana o lestal Soy el día de Xochua No te vayas a incomodar No me vengas con alarde Escucha bien lo que digo Que tú, de todo lo que haces Tú lo aprendiste conmigo Eso que tú estás haciendo Ya yo lo hice acerrando Todavía estás aprendiendo Muy bien, bienvenido a su casa Aquí van a ver dos, tres De los suyos Que se va a encontrar aquí ahora Y alguien llegó aquí ¡Ay, carajo! Tú lo aprendiste conmigo Ay, yo te lo digo, mi amigo Te lo digo con orgullo Cada uno lo sabe Que cada uno tiene lo suyo Oye No me vengas con alarde Escucha bien lo que digo Que todo lo que tú haces Tú lo aprendiste conmigo Aquí estoy con la diva Son todos los días, a ver De Cuba también De Santiago, de Cuba Y el secreto de la clave Lo que me encantó alarde Escucha bien lo que digo Que todo lo que tú haces Tú lo aprendiste conmigo Soy Alexander Abreu Me dicen el clarín de Cuba Lo que me encantó alarde Que todo lo que tú haces Tú lo aprendiste conmigo Tú lo aprendiste conmigo Mira cuantas veces Te invité yo a cantar A compartir la tarima Te enseñé la melodía de mi canto Y me robaste la rima No me vengas con alarde Escucha bien lo que digo Que todo lo que tú haces Tú lo aprendiste conmigo Nacido aquí en Buenavista En el barrio de Marianao Y se ha adelgado en La Habana Cantando con la cubana A mí no me vengas con alarde Que ya íbamos creado en ti Y de Cuba a Puerto Rico Juana Bonestar te lo trae aquí ¡Candera! Así se arregle, así se toca ¡Felicidades! Viernes 30 de noviembre Llega a la boom de Cuba Para Nueva York Tirso Duarte Amor sin clave Sentimiento en vuestro Habana de primera con Alexander Abreu Nadie sabe bien Mayito Rivera Expampán Voy a publicar Juntando en la prensa Este viernes 30 de noviembre De Cuba para Nueva York Info y reservas Al 718-204-2069 La boom 57 street Tú te sabes mi nombre Tú te sabes mi nombre A mí no me digas nada Si se va a forrar que se forme Tú te sabes mi nombre Tú te sabes mi nombre A mí no me digas nada Tú te sabes mi nombre Si se va a forrar que se forme Tú te sabes mi nombre No me digas nada